Miguel Morea Miguel de Morea y Zaragoza Arquitectura y Técnica Un despacho que nació en 2002, cuéntanos a qué os dedicáis en el despacho Bueno, nos dedicamos básicamente a hacer proyectos de arquitectura, direcciones de obra en realidad todo lo relacionado con un despacho de arquitectura básicamente basados en obra nueva pero también mucho, sobre todo en los últimos tiempos en rehabilitación y también tenemos una línea de formación en BIM que se llama BIM Learning y en la que hacemos implantación BIM, modelado BIM y también formación no solo formación de herramientas sino también formación específica, formación ad hoc para implantar en empresas, otros estudios de arquitectura o empresas constructoras básicamente ¿Cuántos profesionales y qué perfiles trabajáis en el despacho? Somos dos socios, ambos arquitectos y aparejadores y algunos colaboradores puntuales para según qué cosas en función de que sea un asunto de proyectos o sea un asunto de formación tenemos algunos formadores también que dan clase para nuestra línea de formación y generalmente lo que hacemos cuando hacemos proyectos es colaborar con otros agentes de manera independiente ¿En qué momento Miguel oís hablar del BIM y os despierta cierto interés? Pues oímos hablar del BIM ya por el 2007 y en el momento que lo descubrimos pues vimos que podía aportarnos solución a algunos problemas que nosotros teníamos y ya detectábamos como estudio y era falta de coherencia en la documentación errores sistemáticos que se producían a la hora de ejecutar las obras un esfuerzo excesivo en extracción de datos de los proyectos y de repente descubrimos que teníamos herramientas que podían trabajar a nuestro servicio que requerían un esfuerzo de inversión, de formación pero que vimos claramente que nos podía hacer mejor a nuestros procesos Una vez convencidos de que el BIM podía solucionar todos estos problemas o inconvenientes A partir de ahí, ¿cuál fue el primer paso a dar para implantar esta metodología en los procesos de trabajo? Bueno, pues el primer paso fue formarnos, adquirir evidentemente las herramientas y sobre todo establecer un proyecto piloto en el que poder utilizarlo y utilizarlo hasta donde podíamos y no al 100% pues sí hasta un porcentaje muy elevado Lo que sí es verdad es que una vez hecho ese proyecto piloto lo implantamos de manera generalizada en todos los proyectos puesto que ya no estábamos dispuestos a dar un paso atrás en el resto de los proyectos Supongo que alguna dificultad sí que se os habrá planteado en todo este proceso ¿Cuáles podrían ser las más destacables? Bueno, pues yo creo que la más destacable quizás sea la resistencia en la gente a cambiar la manera habitual de trabajo que ya tiene A veces ese primer movimiento es el que más cuesta la inercia cero es la más difícil de vencer La mayor fuerza hay que hacerla para poner el coche en marcha luego empieza a rodar solo pues para nosotros ese ha sido el mayor problema Todo lo demás pues ha sido un esfuerzo personal realmente a nivel formativo, a nivel también económico pero como estábamos muy convencidos del asunto y nos ayudaba a hacer nuestro trabajo mejor pues bueno, todo ha sido un poquito más engrasado Para muchas veces la elección de la herramienta, del software es un problema ¿En este sentido vosotros lo teníais claro? Sí, nosotros lo teníamos claro y lo teníamos fácil Sabíamos que teníamos que elegir, no podíamos utilizar una herramienta en cada proyecto y teníamos que elegir una y nosotros optamos por elegir la herramienta mayoritaria quizá porque tenemos ya unos cuantos años y vimos como el vídeo beta era de muchísima calidad pero desapareció el vídeo 2000 también y todos aquellos que no tenían ese vídeo acabaron utilizando el vídeo VHS que a lo mejor no era el mejor Sin embargo, todos acabamos comprando un vídeo VHS y bueno, decidimos no cometer el mismo error dos veces así que nos entregamos en manos de la herramienta mayoritaria que insisto, no tiene por qué ser la mejor ¿Qué beneficios reales aporta esta metodología en los proyectos que trabajáis en tu despacho en este caso? Bueno, para nosotros aporta dos beneficios fundamentales uno que tiene mucha más coherencia en la documentación podemos utilizar los mismos datos que además son coherentes y permanentemente actualizados en presupuesto en planos, incluso en memoria incluso en documentos que habitualmente no tienen una relación digital entre ellos ahora mismo sí podemos establecer esa relación y que se mantenga la coherencia y sobre todo podemos dedicarle más tiempo a nuestro trabajo de técnicos no dedicamos tanto tiempo como dedicábamos antes a un trabajo de montaje, de comprobación, de testeo sino que ahora buscamos de verdad las mejores soluciones y tenemos más tiempo para poder trabajar en este sentido ¿Podríamos decir que es una realidad que se reduce en tiempos? Yo creo que no debemos centrarnos en que se reduce en tiempos yo creo que los proyectos hoy en día en España ya están demasiado limitados en tiempo y lo que tenemos que hacer es lo contrario debemos mirar fuera y ver como los tiempos de los proyectos se estiran lo que tenemos que hacer es que ese tiempo del proyecto no lo dediquemos a ordenar líneas dentro de un formato sea el que sea sino a dar soluciones y a tomar decisiones que son verdaderamente lo que después va a quedar en el edificio decisiones que van a ayudar a que el cliente obtenga el producto que nos ha pedido ¿Y en cuanto a costes, es real también que se reducen? Sin duda, desde el momento en el que somos capaces de coordinar mejor una construcción la ejecución real de una construcción el coste del proceso total tiene que reducirse necesariamente Piensa que una gran parte de los costes de construcción se van, se disuelven en errores que muchas veces no aparecen en los papeles pero que alguien por el camino ha pagado alguien ha pagado por ellos si somos capaces de coordinar, aunque sea un porcentaje pequeño de esos errores de coordinación entre distintas disciplinas si somos capaces de tener certezas a priori sobre una medición o un presupuesto o acercarnos más a esa certeza desde ese momento estamos alquilatando muchísimo los costes Estás ahorrando costes, ¿no? Sí, sí Sé que no es una pregunta sencilla pero aproximadamente ¿cuándo podríamos decir que se recupera a la inversión que se hace para implantar el primer despacho? Pues depende del tamaño del despacho y de la cantidad de proyectos que tenga Si buscamos un retorno económico si buscamos la monetización de lo que hemos invertido directamente seguramente la respuesta no va a ser muy alentadora Sin embargo, yo creo que hay que pensarlo desde otro punto de vista Hasta ahora los técnicos que firmamos proyectos estábamos asumiendo una responsabilidad sin tener las herramientas necesarias para poder cumplir con nuestras responsabilidades Yo estoy obligado a que lo que pongo en un plano sea la información necesaria y suficiente para ser construido y valorado y hasta ahora con las herramientas que tenía no podía hacerlo Ahora, por primera vez tengo herramientas que me permiten hacer mi trabajo tal y como la responsabilidad del GAL me estaba indicando Entonces, desde ese punto de vista no pienso mucho en la rentabilidad de ese BIM Sin embargo, sí te digo que la rentabilidad la vas a encontrar en cuanto no dejes de hacer proyectos El problema de las herramientas es si haces una impresión y después no tienes trabajo para poder rentabilizarlas Ese es el verdadero problema Igual que un fontanero si compra una caja de herramientas y después no tiene lavagos que arreglar pues acabará perdiendo el dinero Pero si tiene lavagos que arreglar lo va a rentabilizar ¿Habéis tenido que poner en marcha muchos cambios en organización o en roles dentro del despacho con la adopción del BIM? Hemos tenido que autodisciplinarnos yo diría que hasta niveles casi un poco militares lo cual nos ha ayudado mucho porque en realidad era necesario en realidad lo necesitábamos antes de que llegara el BIM ya necesitábamos eso lo que pasa es que nunca teníamos la ocasión para poder sentarnos para y decir oye, vamos a organizar esto de tal manera que no tengamos que trabajar tres veces en la misma cosa y BIM nos ha ayudado porque ha sido un imperativo desde el momento que tienes que trabajar todos en el despacho desde una misma perspectiva te obliga necesariamente a reordenarte y reorganizarte con lo cual desde ese punto de vista nos ha empujado a hacer algo que ya era necesario antes de que tuviéramos el BIM en nuestras manos ¿Hoy en día qué diferencia un despacho que trabaja en BIM de uno que todavía no lo hace? Yo te puedo hablar de nuestro caso y de los casos donde hemos implantado a nosotros nos permite hacer unas direcciones de obra a las que vamos con muchísima más seguridad aunque teníamos razonables dudas sobre cuestiones de proyecto que no quedaban totalmente resueltas en el proyecto y que sabíamos que estaban abiertas y que iban a generar un debate o una incertidumbre en el proceso de la obra ahora vamos a la obra con muchísima más tranquilidad mucha más seguridad y una buena parte del proceso de proyecto que antes no estaba tan bien definido como ahora y eso nos permite ir mucho más tranquilos desde el punto de vista de los estudios donde hemos implantado BIM ahora de repente tienen una metodología que antes creían tener creían saber que iban a hacer siempre los proyectos de la misma manera y sin embargo ahora se han dado cuenta de que no era así de que de alguna manera antes eran mucho más heterodoxos a la hora de hacer su trabajo ¿Habéis notado un incremento de clientes que os exijan o que os pidan trabajar en esta metodología? Lo que sí hemos notado es que clientes a los que no les hemos ido a vender BIM simplemente nos han visto trabajar en BIM y de repente han visto cosas diferentes que pasaban en la obra o mejor dicho cosas que no pasaban y que ellos en realidad esperaban de repente se han interesado ¿Cómo has conseguido hacer esto? ¿Cómo sabías tú que por ahí no te iba a entrar un conducto o no te iba a entrar un tubo? Cuando empiezan a descubrir cosas sobre BIM lo piensan para los siguientes proyectos y entonces te piden que lo implantes en otro proyecto suyo o incluso te piden que levantes un edificio que ya tienen ejecutado ¿Es más exigente el cliente BIM? Yo espero que no lo sea por una razón por lo menos de momento todavía no saben los clientes hasta dónde pueden llegar a pedir todavía no lo saben habrá un momento en el que inevitablemente nos pidan más cosas de las que piden ahora y habrá un momento en el que las pidan con conocimiento de causa pero todavía no sucede en España Miguel a mí me gustaría que dieras algún consejo o que animaras a todos aquellos profesionales que seguramente ya saben que el BIM ha llegado para quedarse y que seguramente le aportará muchos beneficios a su manera de trabajar me gustaría que les dieras un consejo para que se animen a dar el paso supongo que una experiencia como la tuya exitosa puede servirles de inspiración ¿qué podríamos decirles? Bueno yo creo que cuando uno ejerce una profesión y sabe que hay herramientas que le van a ayudar a hacer su trabajo mejor eso debe de ser un incentivo si eso no es un suficiente incentivo yo les diría que lo poco o lo mucho que se construya en España y en el resto de Europa en los próximos años a partir de dentro de lo mucho sin duda se va a hacer en BIM y el que no lo haga en BIM sinceramente no creo que pueda ejercer en el mercado laboral yo creo que es mejor dejarse llevar por el incentivo y adelantarse a la jugada antes de que nos pille nos pille el toro por el camino y tengamos que hacerlo deprisa corriendo y seguramente mal bueno Miguel muchas gracias por tus experiencias enhorabuena por tu éxito en el BIM y esperamos que haya servido para impulsar a todos aquellos que no se atreven a dar el salto en todo este nuevos procesos en este año muchas gracias por todo muchas gracias por todo un salto de los que nos pille